El jefe enojaba cuando ve que uno se desemprende sale a las 5 cuando su voz de salida es a las 5. ¿A dónde vas, imbécil? Mira, compré este labial. Dice que es sabor a cereza. Pero no estoy segura si sabe a eso. ¿No te gustaría probarlo? ¿Estás segura de eso? Sí, no hay problema. Tienes razón, te estafaron. Eso no era lo que tenía en mente. Si pudieras eliminar a uno para siempre, dime en la caja de comentarios a cuál de estos cuatro elegirías. Muy bien, Graimer. Usa tóxico. Puta madre, perico. Me cago un tóxito muerto. Banco de mierda, banco de mierda. Ojalá te mueras, hijo de puta. Los Jacks 2011. Sony, ¿quieres ver cómo robo tus datos? Los Jacks 2023. ¿Ahora quieres verme hacerlo otra vez? Ya tengo casa, trabajo y tengo dinero. Entonces, ¿pero por qué no tengo novia? Recuerdo de hace muchos años. No puede ser, ella quería conmigo. ¡Pero qué imbécil! Mi celular se queda sin bateilla. E inmediatamente el cargador. ¡Apártense! ¡Me la voy a... Por alguna razón fui cambiado por mi yo de otro mundo donde las relaciones entre hombres y mujeres son distintas. Aoi-chan, debes estar nervioso por tu amnesia. Mi madre en este mundo es amable. Escuche que mis padres desaparecieron, pero ella era tan joven. Hagamos muchos recuerdos a partir de ahora, ¿está bien? Por alguna razón fui cambiado por mi yo de otro mundo donde las relaciones entre hombres y mujeres son distintas. Escuchaba el otro Aoi-chan grosero, pero amo aún más a este Aoi-chan amable. Mi madre en este mundo es amable. Lo primero que haremos cuando salgas del hospital será bañarnos juntos. ¡Esta perra está excitante! Cuéntame en la caja de comentarios cuándo perdiste tu inescencia. Quiero que al menos te lleves bien con una persona que no conoces bien. Para este verano crearemos un nuevo equipo. Cinco miembros en cada uno de ellos. Estoy bien con eso. Vamos a acampar. Y Tla-chan será nuestro estimado maestro de magos invitado, Kaya. Tú también cuidarás de ella. Hija, ayúdame con esto. No se me quiere poner el Netflix. Ay mamá, no sabes hacer nada. Como se nota que jugabas a las canicas con Pedro Picapiedra. Haciendo un trámite. ¿Trajo el acta de nacimiento? Disculpe. El acta de nacimiento. ¿El qué? El acta de nacimiento. Así, sí, sí. Aquí está. Eso es un certificado de bautismo. Como cuando cometes un error en el trabajo. ¿Cómo sucede cuando es tu primer día? Ay no, me van a correr. ¿Y cómo sucede cuando ya ha pasado un año? Pues que más da, que me corran. ¿Qué piensas de los Gardevoir, macho? Sí, ellos. Ellos lo tienen bastante difícil. Se queda afuera de su casa porque se olvidó las llaves. Tiene una llave de respuesto debajo de una maceta. Se pone a llorar como la niña que es. Tira la puerta con fuerza. Bueno, ¿qué se le hará? Quema la casa. Entra por la ventana, agarra las llaves, vuelve a salir por la ventana y abre la puerta con la llave. La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito. Hola Soka. Hola To. Hace varios años que no te veo. Y yo nunca te he visto. Es algo único que Goku, un personaje que tiene una personalidad, guión, estructura y escritura simple, sea de los personajes más difíciles de ver por parte del fandom y hasta de su propio autor. Vaya, su nivel de pendejo es impresionante. Encuentras un tutorial. Dura menos de 5 minutos. A todos los comentarios les funcionó. Lo explica un niño de 10 años. No pierde el tiempo en intros ni pidiendo que te suscribas para más tutoriales. Te digo algo. Todos creemos que Saka es el verdadero padre de suyo. Se parecen demasiado. Que va, yo no les veo el parecido. Batman diciendo que no trabaja con la Liga de Justicia porque está acostumbrado a trabajar solo. Y como en la casa de Batman. ¡Uy sí, ya está muy creíble! Él siempre ha sido alguien sin mucha confianza en sí mismo. Ya sea por personalidad o porque alguien lo lastimó en el pasado. Así que cada vez que intentaba confesarles mis sentimientos. Hay mucha gente mejor que yo. Nunca parecían llegar a él. Me preguntaba cómo podría transmitir mis sentimientos. Lo pensé durante mucho tiempo. Y entonces algo vino hacia mí. Te amo. Estemos juntos para siempre. Mírame solo a mí. Era la imagen de una chica expresando su amor con todas sus fuerzas. Hasta el punto del dolor. Eres solo mío. Nunca te dejaré ir. Te amo mucho. Si pudiera expresar mis sentimientos con todo mi corazón. Como esta chica. Entonces tal vez. Puedo estar haciendo todo mal. Y puedo ser torpe. Pero solo quiero que sepas. Que en verdad eres amado. ¿Cómo pudiste traer a un niño a este mundo? Fue un accidente. Locur. Se debe haber venido dentro a la hora de la siesta. ¡Qué mala palabra elegiste! ¿Qué es lo que opinarán los hermanos mayos de las ciberrelaciones? Tener una relación en internet es complicado y podría terminar mal. Alto virgo tenés que ser para tener una novia. De seguro es un pibe que la tiene más grande que tú. No te atrevas a tocarme. Asqueroso jugador con skin gratuito. ¡Esta perra está loca! Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita. Así como dejar tu like. Y muchos comentarios allá abajo. Y luego de 5 horas logre que Batman me aceptara en la batifamilia. ¡Diablo señorita! En la clase de cocina. Ahora todo lo que tienes que hacer es llenarme hasta el borde. ¿Qué dijiste? Dije que llenes esta dona hasta el borde. ¿Sospechoso no les parece? ¿Entonces Po Esponja vive en una piña circular pero su interior tiene esquinas? Bueno, al parecer sí. O rayos, no puede ser. ¿Qué sucede? Qué incomodo. No esperaba volver a encontrármela nunca después de que lo nuestro no funcionó. ¿Es alguna ex novia? Mucho peor. Esto es incomodo. Como cuando estornudas a las 2 de la madrugada y tu peliche te dice salud. Soy Furina, la arconte hidro, alias Fóqueles. Soy la diosa del agua. Para nada. ¿Ya tenemos un par de arcontes hidro? Ya que me sigue hasta el baño, al menos que sea funcional. Yugi, cuando dijiste que querías que viva aquí. ¿Fue porque? ¿Tú quieres salir conmigo? Cierto. La verdad, fui tan egoísta contigo. Eso no es del todo cierto. Bueno, supongo que tienes razón. Escuché tu respuesta antes, pero eso sigue sin ser todo. Por un largo tiempo, he querido preguntarte algo. Francesca, escúchame. Oye, espera un momento. ¿Serías mi modelo? Espera, aguarda un momento. Sabes, el personaje que voy a dibujar en mi siguiente proyecto es una chica con el pelo blanco y largo. Le dije a mi cliente que nunca había dibujado a nadie así antes, pero me pagaron bien. Es por eso que me preguntaba si podrías. Ya veo, debe ser lindo que yo esté aquí, pero solo porque estoy aquí, no significa que sea tu modelo. ¿Por qué es tan difícil decir las palabras, te amo? Estúpido. Miren al facho admirando a hombres musculosos. Seguro eres un gay reprimido. ¿Por qué usas tu sexualidad para ofender tan poco amor propio tienes? Que no tengo amor propio, dice. ¿Cómo los humanos trataban a los demonios en la antigüedad? ¿Y cómo los humanos tratan a los demonios en la actualidad? El inicial siempre un nivel o dos por encima. Comprar al menos una unidad de cada objeto. Guardar en el cetro Pokémon. Los legendarios capturados se guardan en la caja a modo de trofeo. Esos dos parecen un matrimonio. ¿No te dijeron que aún no puedes jugar fútbol? Son todo un matrimonio. Cuando mejore, yo te cuidaré a ti. Son el matrimonio supremo. El comercial del juego móvil dice. Este laberinto es muy difícil. Que solo el 1% podrá resolverlo. Amnesia. Entonces no me recuerdas. Eso es triste. Déjame decirte entonces quién soy. Soy tu novia. No, tú eres su hermana. Así es. Tu pérdida de memoria es muy selectiva. Simplemente sentí ganas de molestar a mi hermano mayor. Solo es una broma. Bueno. No es bueno bromear demasiado solo porque él perdió la memoria. ¿Verdad? Un pederga. Es una vieja cocina. Kokomi antes del duelo de cartas. Este duelo será una muestra de amistad para decir que acabó la guerra. Y también Kokomi durante el duelo de cartas. ¿Qué pasó mamita? ¿No que tan brava después de humillar a la Sogun? Uno versus uno cuando quieras manca. Hola Alex. Soy tu más grande fan. Genial. ¿Cuál es tu personaje favorito de mi manga? ¿El Brian? Espera. ¿Tienes un manga? ¡Puta que asco! Entonces. ¿Por qué exactamente estos pantalones para la nieve tienen cola? Fue un regalo de los niños manaquete. El abrigo me lo regalaron el año pasado. Oh. Bueno. Incluso así. Parece algo que Lucina usaría. ¿Qué se supone que quieres decir? Todavía creo que es muy lindo. Por cierto, Robin. ¿Crees que los caramelos son un buen regalo? Supongo que sí. ¿Por qué lo preguntas? Solo me preguntaba. Cuando no existe absolutamente nada del trabajo, pero el profesor falta clase es el día que se supone que debías entregarlo. Encuentra el protagonista del anime. ¿Cómo es en cualquier otro anime? Ah, pero ¿cómo es en yo-yos? Eso no me lo esperaba. Esa mujer siempre está sentada ahí leyendo. Así que, ¿qué tipo de libros lees? Eh. Lo siento por solo hablar contigo de la nada. Está bien, no te preocupes. Toma asiento, te voy a leer algo. Eh, seguro. Oye, vamos a hacerlo. Dijo de repente la chica. Se ha detectado un asqueroso pedófilo. Mientras levantaba su falda y exponía su panocha. Así que, esta es una novela para adultos. Si te gusto, ¿quieres ir a mi casa? Está a la vuelta de la esquina. Sí, seguro. ¿Qué sucede contigo? ¿Tu madre no te enseñó a no ir a alguna parte con un extraño? Mi mamá vino a recogerme, nos vemos. Sí, te veo después. Oiga señora, ahora solo estamos nosotros solos. Entonces muchacho, ¿en mi casa hoy también? Komura, ¿me das tu contacto de line? Te lo diré mil veces si hace falta. Con una sola vez es suficiente. Bueno, se te acaban los fuegos artificiales, pero tienes la consola de tu primo el transexual. Deberíamos hacer la tarea. O podríamos jugar Mario Kart hasta que nos odiemos mutuamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!